Aquí soy rapista, preservista y entadori Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué es lo que tienen aquí? Con frutas y vegetales para diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, este se da energía. Cuando ustedes terminan de compresa, este le tuve también a la diferencia. De colación, hongibre, cústuma y con el que ni siquiera lo pueden poner. ¿Y qué otros tenemos ahí? Vamos a ver. Este antiinflamatorio. Tresas, moras, hamburgias, tomates, turquitos, animales. ¿Y esto? ¿Tú eres dominicana? Este es limón natural. Este es antioxidante. Este tiene fresas. Déjame probar. Tiene roberio. Tiene peras. Tiene zanahorias. Déjame probar este, a ver. Este es uno de los mejores. Es más severo. Pero muy bueno. Te sumo al canal. ¿Cuál es? Las curvas. Es las raíces. Con la que hacen el cuero. Pero nosotros lo usamos. Este no me sale nada extraño, ¿verdad? No. Eso es totalmente natural. El picorcito que le vas a ver es de remolacha. Miren eso está rico. Es que a mí me gusta el jengibre. Yo me bebo un té de jengibre toda la noche antes de acostarme. déjame un poquito de ese, vea que a quien me va a pagar esto, a mi me han dejado sin dinero aquí no se preocupe, nosotros resolvemos la pregunta este tiene mango, tiene dinero anda la porra, espérate usted se va a ir desayunando oye, es un costel este tiene mango, guineo, guineo ay no, ya dame ese ganó ese el guineo y el mango ven acá, y que le va a hacer competencia al guineo y el mango, por más que te guste el jengibre déjame probar el que no tiene culpa no bueno pues vuelve a mirar le pégalo el no 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 mi amor, me das el otro le pégalo el probar el que no te va a afinar que tiene ese como ves todo tu por aquí como ves todo por aquí en cuanto a seguridad aquí lo que hace falta mano dura donde me lo puedes botar aquí hace falta mano dura porque en realidad no es normal que una persona venga que a correr a ejercitar y tenga miedo de que de que le pase algo malo de verdad que no entiendo como las personas sucede frecuentemente bueno, últimamente he escuchado pero todavía pasa he escuchado menos quejas pero todavía pasa y lo digo por la calidad de los que vienen a ejercitarse exactamente y no soy que corren desde las cuatro y media de la mañana porque hay personas que a las ocho que no pudiera trabajar que ya es un punto exclusivo creado para eso exactamente creo que deben de poner mano dura porque uno está haciendo algo tan lector si no valiera la pena que nos cuidaran por hacer ejercicio está bien que no, pero si hay algo sano para la salud y todo el bienestar entonces deberían de ponerle más espacio a que nos cuidemos y en sentido general también la delincuencia deben de tratarla con más fuerza porque le da mucho, mucho, mucho auge a los derechos humanos pero si una persona te roba y el derecho se roba entonces te está robando tu derecho entonces porque tú tienes que cuidar tanto el derecho de este ladrón si te está, o sea, te está faltando respeto a ti también entonces no tener tanta consideración con un ladrón hay una vez un ladrón y lo meten preso y sale bajo mano entonces uno debería de su tipo porque él está robando el derecho ajeno entonces en muchos sentidos una vez que ya yo creo que fue en la India que abogaron el... la pena de muerte la pena de muerte a un violador pues deberían de hacer... ¿porque lo hacen aquí y aquí? deberían de hacer todas esas cosas que se ven como muy... se ven demasiado como tajantes pero eso va a ser como más porque... ¿porque no? ¿porque Chir? bueno, estos países desarrollados por ahí que son como... que hay menos delincuencia porque no son más tajantes a los delincuentes, a los corruptos, los meten presos y nada aquí no, aquí mira todavía el caso de Emily como eso está robando una cosa que la evidencia está por dos entonces, ¿qué es lo que le están dando tanta larga? que le ven varios millones, varios millones para que lo suelten y todo el mundo sabe que esa gente son los culpables entonces eso es lo que falta no entiendo en realidad porque es que quieren jugar con nosotros así como no son como que somos tajantes no entiendo ¿tienes hijos? ¿cuántos años tienes? dos años, bueno tres años no, tú buena edad ¿de dónde eres? aquí de la capital ¿cómo te sientes tú en términos generales? no, no muy, muy desencantado porque en realidad yo siento que se puede hacer algo se puede hacer algo hay mucha debilidad en el gobierno mucha debilidad porque es que no puede ser que que tanto, o sea, como con tanta facilidad te atraquen, con tanta facilidad tú salgas entonces ese ladrón con tanta facilidad la saca de la casa eso, o sea, eso me queda indignada ¿por qué? el dinero, está bien que el dinero mueve muchas cosas pero el gobierno debería de de odiar un poquito como, no sé, pensar mal a la gente olvidarse del dinero olvidarse del que dirán de los amigos de la parte política pensar o solfeitarse, analizar y ponerse a pensar a mi familia que le estuviera pasando eso en cumplir con los ciudadanos exactamente, porque nosotros somos nosotros somos que los subimos allá entonces, después que suben allá arriba ya se olvidan de todo el mundo no, no es así, porque todo lo que sube cae tarde o temprano cae pensar más en la gente buen expresión me encanta eso apunten eso encantado Dios te bendiga gracias adiós Light Música Gracias por ver el video.